Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por Cato Media, el canal de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy, como todos los días, les tengo un tema muy interesante y sé que les va a encantar. Vamos a hablar de cómo apoyar a nuestros hijos en el aspecto profesional. ¿Cuántos de ustedes, padres, ya se quedan satisfechos porque sus hijos terminaron el colegio y no impulsan a sus hijos para que vayan a la universidad, para que tengan una profesión? Muchos padres dicen, bueno, con tal que estén a casa y no estén a calle vagando, yo estoy tranquila. Pero ¿qué pasa? Están haciendo a sus hijos perezosos o quizás vagos. Les están quitando esa intrepidez, esa motivación interna. El padre, la madre tiene que empujar a los hijos, tiene que crearles esa visión de que tienen que prosperar, salir adelante, mejorar en todo aspecto de su vida. Y uno de esos aspectos muy importantes actualmente, muy importante, es la profesión. Ir a la universidad, tener un título universitario. Si con un título universitario se les hace muy difícil actualmente conseguir trabajo, ahora imaginen si solamente tienen un título bachiller. Es necesario esforzarse para continuar hacia adelante. Y por ese motivo hoy tenemos una muy linda invitada. Ella es la psicóloga Gisela Espinosa. Ella es consultora de recursos humanos, de talento humano, y por eso la hemos invitado para hablar de este tema tan importante. Gisela, bienvenida a nuestro programa. Karina en casa. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, yo me dedico a todo lo que es terapias psicológicas también y también tengo mi maestría en psicología organizacional y doy consultoría de talento humano. Es importantísimo lo que tú comentabas, Karina, que los padres en ocasiones no incentivan a los hijos a que puedan continuar el estudio, que puedan profesionalizarse. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a estos jóvenes que ya están saliendo de una comodidad? Porque no sé si te acuerdas, pero en el colegio siempre tenemos todo listo, ¿no? Podemos ir, ya sabemos qué clase tenemos, tenemos matemáticas, ciencias, biología, y podemos, llegamos a la casa, hacemos deberes, comemos y tenemos ya toda una rutina completa. Y llega a un cambio como es la universidad. Y en ocasiones padres o los propios jóvenes no quieren cambiar esa rutina, añoran el colegio y dejan de lado o desisten muchas ocasiones de poder profesionalizarlos. Entonces, el objetivo es poder ayudar a estos jóvenes que puedan incentivar a que puedan hacer una profesión de manera adecuada. Sí, y hay que incentivar primero a los padres para que empujen a los hijos, porque los chicos todavía no tienen ese criterio bien formado sobre quizás qué es lo que quieren en la vida, qué carrera emprender. A veces están como muy perdidos en ese tema y se quedan como también, como decía Giselle, con esa añoranza del colegio de que te levantas, vas al colegio, no te tienes que preocupar por casi nada, solamente estudiar, hacer las tareas, tienes casi todo listo. Pero cuando vas a la universidad, ya es tener esa madurez o esa interdependencia de tomar también tus propias decisiones. ¿Qué cosas puntuales podría hacer un padre para motivar a los hijos? Y no solamente motivar, empujar para que vayan a la universidad a estudiar. ¿Qué ocurre normalmente en este paso? Porque es un paso del colegio a la universidad. Enseñarles a ellos que esta es una oportunidad para comenzar a tomar decisiones. Decirle el escenario que va a tener este joven o en ocasiones, Karina, también salen, no son mayores de edad, en ocasiones salen 17 años y van a la universidad o ya mayores de edad como tal, incentivarlos a que esto es un espacio de amor propio. O sea, yo en consulta, en temas de orientación vocacional que mucho nos llaman día a día para hacerlo, siempre veo eso, ¿no? Entender qué es lo que te va a llevar a ti a profesionalizarte. ¿Cómo orientar a mi adolescente, a mi adulto ya, si ya tiene 18 años, cómo puede él llevar la profesión desde el amor? Yo creo que los padres lo que podemos nosotros ayudarlos, a nuestros jóvenes que están por pasar o que ya están, o que a la final ya tiene un año y no sabe qué estudiar, no sabe qué rama irse o qué profesión tomar, pues bueno, ayudarlos a ellos desde el amor, ¿no? Entender que este es un paso que es completamente de él. Perfecto, perfecto. Así es. Y como Gisela es, trabaja como consultora de talento humano, te voy a hacer una pregunta que es la que todos los jóvenes o todos los padres quieren saber cómo un chico o un joven sabe cuáles son sus habilidades y talentos. Hay que hacer diferentes test psicológicos. Quisiera que le guíe en este momento, querida Gisela, al público porque uno como terapeuta familiar recibe todos estos casos, ¿no? De los chicos que van a la universidad, desisten, no les gusta, a veces están muy entusiasmados, les gusta algo, lo quieren hacer, ya recibieron inclusive sus notas y sus test psicológicos, pero cuando se tienen que esforzar y se dan cuenta que hay que esforzarse más allá de lo normal, desisten. Entonces, ¿tiene que haber una correlación con las habilidades, los talentos y el esfuerzo, Gisela? Por supuesto, definitivamente. Los test vocacionales son eso, ¿no? Identificar qué habilidades tengo, qué destrezas tengo y cómo me puedo relacionar con mi nueva profesión o la carrera que yo estoy eligiendo. ¿Qué pasa? Hoy en día hay muchas, hay carreras diversas que cuando nosotros estábamos en colegios a la final ahorita ya no existen, entonces ahora no habían, ahora hay muchas carreras que el joven puede poder realizar o adquirirlas a través de la tecnología, tenemos nuevas, nuevas ramas de aprendizaje. ¿Qué hacer si ustedes tienen en su casa a un joven que no sabe qué estudiar porque tiene habilidades para todos, tiene destreza en todo? ¿Qué nos ocurre? Que hoy en día los jóvenes tienen acceso a todo, como no nos pasaba a nosotros. Ustedes van, los jóvenes hacen un clic y ya tienen la información de la carrera, ya saben que van a estudiar, que necesitan, qué perfil académico tienen. Entonces ahora tenemos acceso a la tecnología y podemos querer de todo. Lo que me ocurre mucho en consulta y es que los jóvenes no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque tienen mucho que elegir. Antes uno decía, bueno, yo voy a ser profesora o doctora o no sé, cualquiera profesión. Ahora hay muchísimas ramas desde el mismo de ser doctor, desde diferentes ramas de administración de empresas. Entonces entra ese sentimiento de que qué elijo porque tengo una gama inmensa de profesiones que me llevan a mí a poder dudar. Quiero administración de empresas, pero bueno, también no sé si contabilidad o no sé si economía. Entonces aquí vienen estos test vocacionales que los invito, que como les digo, están a un clic, pueden buscarlos y son test psicométricos, perdón, que te ayudan a ti a identificar qué destrezas tengo yo para poder hacer una profesión como tal. Así que ese sería como el primer paso, ir a esos test vocacionales. Muy bien. Y es un tema importante para las madres que nos están viendo porque a veces las madres no conocen de esta información y no saben tampoco cómo orientar a los hijos. Y por ahí empezamos. A veces preguntando o quizás conociendo un poquito. Con eso nos vamos a ir a un corte. Ya regresamos. Quédese con nosotros porque es muy importante el futuro de nuestros hijos y de usted padre y madre depende de ese empuje, esa motivación y ese también ese apoyo. Nos vamos a un corte. Ya regresamos. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa. Recuerden, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo si confiamos en Dios y somos positivos ante el mundo. Hoy estamos hablando de un tema tan importante que es el apoyar a nuestros hijos a que tengan una profesión. Y estamos con la psicóloga Gisela Espinosa. Ya en el primer bloque hablábamos, hablábamos de la importancia de hacerse un test psicológico para ver cuáles son esas habilidades que tienen nuestros hijos y también poderlas aprovechar. Estos test psicológicos, te decía Gisela, que ya están fáciles de acceder en internet. Así es. Podemos nosotros tener acceso al mismo a través de internet. Hoy en día tenemos muchas cosas buenas y no tan buenas en el internet. La recomendación es que lo puedan hacer, busquen una página confiable y también sea acompañado de un psicólogo, ya sea un psicólogo educativo o un psicólogo terapeuta, que nos ayude a entender el objetivo de lo que queremos realizar. Luego de esta recomendación, que es el primer paso y que a los jóvenes les gusta. Les gusta tener ese respaldo a través de la web. Entonces, por ahí, su padre o madre que nos está viendo, puede usted iniciar por ahí, decirle, bueno, vamos a hacer un test, hazlo tú. Luego con esos resultados nos vamos a un profesional. Y de ahí acompañamos con el profesional, que el profesional vea los resultados y que pueda hacer un análisis ya en la terapia de cuáles son las destrezas que la persona necesita para una profesión. Porque no podemos decir, nosotras que somos terapeutas, a la final no tenemos, bueno, la mayoría no nos agrada mucho ciertas cosas, ¿no? Los números o probablemente nos apasiona estar en contacto con las personas, tenemos más facilidad verbal. Entonces son habilidades que nos ayudan a nuestra profesión. A la final un contador o una persona de finanzas es probable que no tenga mucho, muy desarrollada, perdón, la habilidad verbal. Entonces no es relacionado tanto para su trabajo. Entonces el psicólogo les puede ayudar a ver qué habilidades tiene la persona para poder tener una profesión como tal. Sí, así es. Eso es un punto muy importante porque a veces los chicos, los jóvenes quieren hacer algo porque les gusta. Y hay dos cosas importantes que yo siempre digo como terapeuta. Ok, muy bien. Te tiene que gustar, pero aparte de eso, te tienes que esforzar para hacerlo bien. Y tercero, desarrollar los talentos o habilidades que se necesitan en esa profesión. Entonces no es tan fácil y siempre se requiere un esfuerzo adicional. Sí, por ejemplo, estamos en la televisión. A veces yo hablo muy rápido. Entonces como terapeuta, sé que estoy hablando en la televisión, tengo que desarrollar otro talento que es hablar despacio, conciso, preciso. Así es. Y es la práctica de poco a poco y la corrección y el tiempo que se toma y todo lo que viene de por medio. Entonces usted, mamá, que está viendo ese programa de televisión, qué bueno si puede hacer lo que está recomendándole Gisela, de ir a hacer ese examen psicológico, ese test psicológico en internet y después ir a un profesional. Y quizás con ese profesional ya descubren las habilidades y las debilidades y ahí comenzar a un plan de acción. Así es. Podemos tener un plan de acción y decir, bueno, en este momento no tengo una habilidad desarrollada que me va a ayudar para mi profesión, como decir, la habilidad numérica, pero conforme vas estudiando vas a ir adquiriendo esas habilidades porque para eso es la universidad, para eso nos profesionalizamos. Hoy en día nosotros ya pasamos por la universidad hace mucho tiempo y ya hemos desarrollado otras habilidades que a la final en la universidad no nos dieron, pero producto del amor a nuestra profesión, que nos sentimos cómodas con lo que hacemos, desarrollamos esas habilidades extra. Pero hay habilidades bases que sí deberías tener antes de empezar una carrera. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de otro punto sobre este tema, que es cuando los padres están motivando y motivando para que sigan una profesión que a ellos les hubiera gustado seguir o que les encanta porque piensan que esa profesión les va a dar mucho estatus o mucho dinero. ¿Qué se les puede recomendar a los padres cuando están haciendo esa proyección hacia sus hijos? Es un poco complicado porque desde que nace, nace el niño como tal, los padres ya comienzan a, bueno, él va a ser doctor. Es que mi hija tiene cara de, no sé, de periodista. Entonces desde muy pequeño ya comenzamos con esas proyecciones que no son malas. Tampoco podemos decir que está mal que un padre desee que su hijo sea exitoso. El problema es que se imponga a través de esa profesión. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes o a mis amigos o a las personas con las que me relaciono de que no impongamos la profesión pero que sí deseemos el éxito de nuestros hijos. Que son cosas muy diferentes. O sea, yo quiero que mi hijo sea un doctor. ¿Por qué quiero que mi hijo sea doctor? Porque, no sé, mi hermano fue doctor y es un hombre exitoso. O porque yo veo en la televisión que ser administrador de empresas es lo mejor que existe. O va a ganar mucho dinero. Está bien. El éxito no está relacionado a la profesión, sino a la persona. Y ayudemos a nuestros hijos que no se enfoquen solamente en una carrera, sino que tengan el éxito. Y el éxito puede ser de diversas maneras. No solamente el dinero nos da éxito. Hay muchas cosas que nos pueden dar éxito. Así es. Esto que acaba de decir Gisela es sumamente importante que los padres lo tomen en cuenta porque a veces se relaciona mucho el dinero con el éxito y no siempre es así. Puede ser famoso, pero muy conocido, experto en algo y no necesariamente que te den valor. O sea, que realmente tu éxito se lo esté midiendo por la cantidad de dinero que está ingresando a tu vida. Entonces, a veces esas dos cosas están por separado. Y ahora con eso de que los chicos, los jóvenes se quieren enriquecer tan rápidamente, fácilmente y abundantemente de la noche a la mañana, crean ellos mucha frustración. Y también no se esfuerzan a veces y desisten rápidamente de lo que están haciendo. Así es. ¿Qué ocurre, Karina, con la tecnología? Que yo no estoy en contra de la tecnología. Es muy bueno. Pero al tener el acceso pronto, la satisfacción inmediata, hoy en día los jóvenes tienen la satisfacción inmediata. O sea, yo quiero ver un video, automáticamente doy clic y ya lo veo. Entonces tengo la satisfacción. Antes nos tocaba a nosotros ir a la biblioteca, hacer otro tipo de espacios. Entonces este tipo de cosas nos llevan a la recompensa inmediata. Y esta conducta es la que nosotros debemos como padres ayudar a nuestros hijos a postergar la satisfacción. Es decir, yo tengo que realizar algo para obtener un resultado. Y hoy en día lo quieren todo rápido. Entonces queremos carreras de un año y medio. Ya somos técnicos. Ya porque ya quiero tener mi título, quiero hacer algo. Pero hay que profesionalizarse. Y para eso necesitamos el tiempo. Y esa es una ayuda inmediata que podemos darle a nuestros hijos. Es ayudarles a postergar la satisfacción del resultado. Sí, tomen nota de todo esto que estamos hablando porque también hay el extremo. El extremo es que no quieren estudiar y dicen, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué van a gastar cuatro o cinco años estudiando si puedo hacer esto y acá ya estoy ganando dinero? Entonces esos extremos también hay que hablarlos con los jóvenes, con los chicos y orientarlos. Decirles que no siempre todo es en base a eso, a esa rapidez de querer obtener dinero, de querer tener cosas materiales, sino también el de mejorarse, ese mejoramiento continuo como ser humano a través de valores, a través de cultura, a través de buenos modales, conocimiento, sabiduría, de lo que leen, de lo que conocen, de ellos, del mundo, de la familia. Son tantas cosas tan valiosas que vienen a través de una profesión y eso es importante y eso no tiene precio. Con eso nos vamos a un corte. Ya regresamos. Adelante producción. Estamos en nuestro tercer bloque del programa Karine en Casa. Recuerden que todos podemos hacer de nuestras vidas un pedacito de cielo. Hay que confiar en Dios. Podemos transformar ese caos en paz y armonía. Lo podemos lograr si ponemos de nuestra parte. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante y ya estamos en el último bloque que es cómo ayudar a nuestros hijos, cómo motivarlos a que tengan una profesión. Estamos con Gisela Espinosa. Ella es psicóloga y también consultora de talento humano. Gisela, a mí me ha pasado que cuando vienen los chicos a la consulta y ya están en la universidad, vienen por sus crisis. La crisis, por ejemplo, es que cómo le digo a mi papá, cómo le digo a mi mamá que no quiere estudiar eso, que me arrepiento, no es lo que me gusta. Es un dilema terrible para ellos. Es una angustia, un agobio terrible. ¿Qué podemos hacer en esos casos bajo tu experiencia? Bueno, en consulta también me ha pasado. Sí, es común que los primeros años se dejen influenciar por sus padres y elijan una carrera que no están deseosos de hacer. Entonces pasa un primer año hasta en ocasiones, terminan carreras presionados por sus papás y lo que se comienza a trabajar en consulta siempre es el sentido. ¿Qué sentido quieres tener tú en tu vida y qué quieres hacer a futuro? Y eso me permite a mí poder trabajar a través de la consulta y hacemos un plan de vida. ¿Qué plan de vida tiene el adolescente, el adulto ya en este caso, hacia dónde quieres direccionarte? Comenzamos a establecer metas a corto y a mediano plazo y si esas metas que tiene ese paciente o esa persona están relacionadas con la profesión que eligió. En ocasiones hay muchas personas que tienen impuesta su profesión, pero conforme va pasando el tiempo se enamoran de la misma y son excelentes profesionales. Hay muchas familias que sí se dejan llevar por el deseo de sus padres o de sus tíos y terminan la profesión para cumplir. que a mí me ha pasado. Tuve dos pacientes que cumplieron sus seis años de carrera y pudieron sacarle el título. Fueron, fue tan visual, entregaron el título en físico a sus papás, porque eran sus papás los que querían que estudie esa carrera. Bueno, papá, cumplí, ahora sí me voy a realizar lo que realmente quiero hacer yo, que era otra cosa completamente diferente. Sabes que ese tipo de jóvenes, de personas me encantan, porque qué férreos, qué fuerza de ir a estudiar, no quedarse de año, no poner ese pretexto de que no me gusta y eso es un pretexto de querer ser vago, digamos así. Eres vago, yo le digo a veces cuando estoy que me río con los chicos, digo, no pusiste de tu parte, no te forzaste. Entonces es maravilloso ver que estos jóvenes cumplieron y cumplieron con honor, con dignidad y después dijeron, ahora sí, yo voy a hacer lo que yo quiero estudiar. Eso es maravilloso. Así que si alguien nos está viendo que le ha ocurrido eso, pues reciba mis felicitaciones, porque usted es una persona fabulosa. Hay unas situaciones que a veces se presentan en cambio que uno lo hace por inspiración. Mi acuerdo, cuando yo entré a la universidad, era muy jovencita, mi hermana mayor, que siempre admiramos mucho, una de tantas de mis hermanas. Nosotros estudiamos en la Universidad Católica, entonces mi hermana ya se graduó de la Católica, estaba trabajando y como era nuestra hermana mayor, siempre le queríamos y le invitábamos. Mi otra hermana, la menor que le seguía, nosotros somos como 13. Entonces también estaba en la Católica y también le estaba super viendo, super bien con sus estudios. Cuando yo entré a la Católica, yo pues a estudiar también la de mi hermana, la mayor, y me di cuenta que eso no me gustaba, no podía, no eran mis talentos, la economía y la física y tantas otras, la contabilidad, no eran mis talentos. Y después de dos años de estar insistiendo, 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 pues alcé la cabeza con honor también y digo, me voy a cambiar de carrera porque no puedo con esta profesión. Y lo hice, me pagué yo mismo la carrera y continué adelante y ahora estoy aquí trabajando que me encanta mi profesión. Entonces si usted tiene una situación así, no le dé vergüenza arrepentirse. Lo importante es que no desista, no deje los estudios, sino que continúe. ¿Te ha pasado algún caso así? Sí, por supuesto. Y bueno, realmente tener el coraje, para mí Karina se fue un coraje, el coraje de decir, no, esto no va para mí. Y hoy en día tú puedes sentirte realizada con lo que haces. Y ese es el objetivo. A los padres que nos miran, miren a sus hijos y vean cómo desearían que su hijo se desarrolle. Si usted quiere un hijo exitoso, feliz, quiere un hijo que sea apasionado por lo que haga, permítelo que él explore. Es como cuando un niño está pequeño, ¿no? Y no dejamos que esté solo y estamos cuidando que no se lastime. Y está bien, hay que protegerlos. Pero en el tema de profesión, tenemos que dejar que explore. Explora, ¿qué quieres? Dos años de economía fueron necesarios. ¿Algo aprendiste desde ahí? Por supuesto, aprendí mucho. Por supuesto, fueron dos años que tú sacas un aprendizaje. Y cuando las personas tenemos la habilidad de sacar de cualquier cosa, sea buena o mala, un aprendizaje, se los apuesto que están más adelante que cualquier otro. Y la inteligencia emocional se desarrolla con eso, con el coraje. Sí, nunca es un tiempo perdido. Lo importante es que nunca desista. Usted que está viendo este programa, ¿cuántas veces dejó a medio hacer algo porque estaba difícil o porque no le gustaba? Hay que continuar hacia adelante, hay que levantarse, hay que ser férreo, hay que motivarse. Y si usted no lo logró, no imponga algo a sus hijos, pero motívelos para decirles, levántate, vamos, adelante, tú puedes, tú has nacido para ganar, eres lo máximo, te va a ir muy bien. Y qué satisfacción es, Giselle, cuando los chicos hacen algo por su propia iniciativa y logran cumplir. Es una sensación de victoria fabulosa. Así es. Los padres lo disfrutan. Yo creo que el hecho de que el joven, el hijo, el mayor, adulto, ustedes lo ven realizado y que ha cumplido con lo que él necesita, yo creo que no hay mayor satisfacción para un padre. Ver a su hijo realizado y que ha cumplido y que se ha esforzado porque necesitamos esforzarnos para cumplir y obtener lo que queremos. Así que me parece un gran regalo ahora a los jóvenes que también nos ven, denle ese regalo a sus padres. El regalo de que ustedes están felices y realizados en cualquier profesión a la cual ustedes desean orientarse. Sí, y además, ¿cuántos padres todavía están pagando los estudios de los hijos en la universidad? Yo me acuerdo que en mi época mi mamá decía, terminaron el colegio, pues, a trabajar, pagarse la universidad y apoyar en la casa con los casos de la casa. Ahora, los padres hasta el último año pagan la universidad. Sí. Para los que tienen la dicha, yo siempre les digo, aprovechen. Hay personas que tienen más recursos y podemos aprovecharlo. Y siempre, para los padres, la educación. La inversión en la educación es buenísima. Sí, la salud también, pero la educación. Entonces, agradecer también eso, ¿no? Tener esa actitud de agradecimiento hacia nuestros padres. Así es. Así que si sus padres le están pagando los estudios, sea agradecido, sacando buenas notas, disfrutando lo que está haciendo y siendo también exitoso y próspero. Giselle, ¿cuál es su número de teléfono de contacto a tu red social para que el público te pueda contactar? Perfecto. Me pueden buscar en LinkedIn como Gisela Espinosa Loaiza. Damos asesoría en todo lo que es vocacional, recursos humanos y demás. O en mi Instagram como Gisela Espinosa Psicóloga, en todo lo que es mi parte terapéutica. Mi número de teléfono es 0983-843-3383. Estamos para servirle. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gisela. Ha sido una linda entrevista. Me ha encantado tenerte aquí. Y espero en otro programa tenerte para hablar de los jóvenes, el autoestima, los adolescentes, que es un tema muy importante. La vamos a invitar a Gisela para hablar de este tema. Y con ustedes me despido. Nos vemos mañana. Comente en YouTube, en nuestro canal de la Cato Media. Vaya Cato Media en YouTube. Busque Karina en Casa y comente sobre el programa y también qué tipos de programas usted quiere como familia. También puede ir directamente al canal Karina en Casa y escribirnos sus comentarios. Nos vemos mañana. Hasta pronto. Chau.